looks laborales modernos para todo tipo de edad hola mis fashion lovers como están yo feliz con tantos comentarios de ustedes tan lindos y maravilloso me encantaron los comentarios del vídeo de rosita el vídeo anterior de no es tu cuerpo es tu vestimenta guau que le fue muy bien ese vídeo así que estoy súper contenta voy a leer sus saludos pero antes bueno les voy a contar un poquito de qué se trata este vídeo tengo muchas preguntas en instagram en tiktok que me preguntan sobre cómo vestir para la vida laboral puede ser todo un tema vestirse de lunes a viernes es todo un trabajo cierto y para todas las edades pero yo quiero hablar no sólo de lo tradicional sino como qué cosas se están usando hoy en día en el trabajo y qué cosas evitar también eso lo voy a decir al final y bueno también vamos a repasar un poco los dress code que es casual que vestirse mi formal y qué formal ahora sí voy con esos saludos ya acá tengo dos comentarios acá dice arroba rosamaría garcía p me gusta mucho tu canal y es la primera vez que te escribo bueno bienvenida yo soy una mujer mayor pero no pienso que una deba vestirse conforme a su edad sino según su tipo de cuerpo estatura trabajo su estilo personal he adaptado muchas de tus ideas a mí misma con mucho éxito y no me gusta como dices tú como dice tu invitada andar disfrazada de señora mayor no es la edad la que nos define pienso yo muy correcto qué bueno bienvenida al canal bienvenida a los comentarios qué bueno que te sientas representada con rosita en el vídeo anterior me encantó tu comentario y que las ideas las lleves con éxito en ti misma también dice elsa gonzález 56 60 te mando muchos saludos también a ti dice gracias por la información información de excelencia que nos brindas en cada uno de tus vídeos y por querer incluirnos en todas en el aprendizaje me encantó el de hoy el de rosita el de nuestro cuerpo es tu vestimenta pues me representa muchas ideas y dudas aclaradas siempre comparto los vídeos con mis hijas el de hoy es para mí bendiciones y mucha salud dan y para ti tu familia desde puerto rico wow me encanta que lejos me encanta tengo como seguidoras de todo el mundo eso me entretiene te mando un abrazo gigante un beso y sigue compartiendo estos vídeos con tu familia ya bueno comenzamos yo con mateo 25 semanas le estoy dando el recuento 25 semanas y vamos con mi instagram que mucha gente me pregunta cuáles son tus redes sociales bueno instagram de mateluna cc y mi tiktok dan y mateluna c para que también me sigan por ahí puedan ver mis stories y otros reels y cosas cortitas que estoy haciendo ahora sí vamos con este vídeo antes de ir con esos looks y que se está usando hoy en día vamos a aclarar los dress code tú puede puede que en tu trabajo te toque ir casual semi formal formal cuál es la diferencia primero el casual que es el que vamos a hablar más hoy porque es el más usado en el área laboral por lo menos que en chile en general es bueno puedes usar jeans si un denim pero tiene que ser oscuro y liso ya creo que el pantalón para mi parecer es lo que define el dress code jeans puedes usar o puedes usar un pantalón de tela de cualquier color pero de tela o jeans oscuro ya puedes usar zapatos bajos si puedes usar bocasines zapatillas básicas sin mucho detalle unas puntas zapatos altos pero si puedo usar zapatos bajos tiene mucho más permiso este dress code casual incluso botas bototos bien ahora para arriba puedes usar una polera básica de algodón puedes usar un suéter o puedes usar una polera básica con un blazer puedes usar un suéter con blazer o una blusa con un trench con un abrigo con blazer o sea tiene mucho permiso aquí podemos aprovechar mucho nuestro estilo también pero siempre ad hoc a que es el trabajo porque chicas para que sepan una de las áreas que yo tengo expertise en la asesoría de imagen es en el área corporativa he trabajado muchísimo lo que más hago es trabajar para la era corporativa para empresas ver por ejemplo los dress code me contratan para enseñar cómo vestir en el área laboral para los empleados de bancos universidades clínicas lo que sea la verdad es que marcas de moda es una de las áreas que yo más me manejo y bueno por eso hoy día les quiero traspasar toda esta información 3 code semi formal cuál es la diferencia aquí si ya no podemos usar jeans no 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 acá va el pantalón de tela sí o sí ahora el pantalón de tela si podemos jugar con él cualquier color puede ser distintos cortes puede ser más hover size puede ser más no sé más pitillo puede ser más recto pueden jugar con el corte sí pero tiene que ser pantalón de tela en la parte superior puede ser blusa pantalón de tela y blusa pantalón de tela y polera básica con blazer los zapatos pueden ser de medios a altos ya no se usa zapatos bajo en lo que es semi formal ese es como la regla ok tenemos permiso de usar carteras con color uñas más de color pero es un look igual un poquito más laboral se nota acá por los zapatos altos por el pantalón de tela un poquito más elegante dresco formal acá sí o sí es un traje completo de la misma tela o sea el pantalón tiene su traje cierto su parte de arriba que es la chaqueta o el vestido tiene su chaqueta esto es un traje ya no sirve una falda de cocuero con una chaqueta de otra textura no formal es un look más sobrio pero últimamente igual se está usando trajes en distintos colores acá te recomiendo una cartera con estructura bueno en general lo recomiendo para todos los looks y acá el zapato es alto no es como un traje y zapatilla eso ya no es formal zapato y valerina no ya no es formal tiene que ser un estileto o un botín alto ahora sí voy a ir con lo que se está usando actualmente y hace que los looks laborales sean entretenidos pero quédate hasta el final porque te voy a decir los básicos que sí debes tener para el trabajo para un look profesional y también te voy a decir que evitar en el trabajo completamente antes de eso obviamente todos queremos proyectar lo mismo en el trabajo que deseas proyectar seguridad confianza profesionalismo cierto alguien que realmente sabe y domina el tema pero con un look prolijo y ahora te voy a decir entonces que sí para el trabajo digámosle sí a las combinaciones de colores en el vestuario no porque hayan combinaciones de colores vamos a vernos menos profesional sino que vamos a vernos más lúdicas más entretenidas más profesionales porque le damos importancia a nuestro look laboral puede ser carter y zapato o puede ser el look completo una combinación análoga complementaria puedes hacer cosas muy entretenidas para el look laboral digámosle sí a los accesorios grandes y llamativos porque por ejemplo estos aros que están viendo ahora que son asimétricos son grandes creo con un look sobrio pero le agregas estos aros realmente subes tu look ahora también puedes incorporar un vestido o un blazer y ponerle un gran cinturón al medio va a llamar mucho la atención de una muy buena forma una cartera llamativa entretenida grande con color también puede ser algo atractivo en general un pañuelo etcétera un sombrero me encanta que le incorporen accesorios y levanten los looks laborales mientras sean más casuales digamosle sí a los estampados no le tengan miedo a los estampados pueden ser en los zapatos por ejemplo el estampado puede ser en el look total solamente en el pantalón puede ser en el blazer la verdad es que los podemos incorporar pero siempre obviamente sabiendo nuestro tipo de cuerpo y que sea integrado y en armonía con el look completo por supuesto puede ser en tonos sobrios o también en algo más llamativo digamosle sí al símil cuero me encanta la verdad es que yo lo incorporo muchísimo en mi vida laboral tengo todos los pantalones de eco cuero de muchísimos colores pero en tonos más sobrios por ejemplo un camel, un negro, un burdeo me encanta también lo tengo mucho en blazer, se puede combinar los blazer de eco cuero con ropa más de tela con prendas más elegantes, puedes incorporarlo en los zapatos o sea realmente el eco cuero vino para quedarse en lo que es trench un trench largo de eco cuero bonito, elegante, se puede incorporar para el día mientras esto no sea muy brillante el eco cuero se puede incorporar súper bien trata de que sean más en tonos más mates dile sí al gilet o chalequito la verdad es que esto está para todas las temporadas y para todo tipo de mujer de cualquier edad me encanta porque se puede usar en invierno un gilet más abrigado, más grueso se le puede poner un blazer encima y puedes usarlo con un pantalón de tela o un jeans más oscuro y se ve súper elegante, súper lindo yo lo estoy incorporando en todos los colores de mi colorimetría incluyendo también un básico como el negro y también en verano lo podemos ocupar en distintos trajes solo el chalequito con un pantalón de tela le puedes incorporar igual debajo alguna manguita o un blazer y se va a ver súper elegante para la vida laboral e incluso también para la vida relajada algo que me encanta es el botín calcetín ¿por qué? porque este estiliza tanto yo lo uso casi todo en mis charlas casi siempre cuando me he visto de vida laboral uso este zapato pero para mí tiene que ser más en punta muy estilizado y lo puedo usar con cualquier tipo de pantalón incluso con vestidos, con faldas realmente estiliza a cualquier mujer en la época de frío así que sí, le damos un sí y le damos sí a los mocacines para un dress code más casual los mocacines o las puntitas la verdad es que estos zapatos más cómodos pero en punta, con algún detalle la verdad es que van a levantar el look pero también vas a andar cómoda porque no siempre debemos andar con tacos para todos lados y súper incómoda si el dress code lo permite, úsalos vamos con lo básico que debes tener en tu armario para verte profesional por ejemplo, te recomiendo una cartera estructurada bueno, no una, más de una pero que la forma sea estructurada no de estas que tú dejas en la mesa y se desparraman la verdad es que eso pierde como un look prolijo tiene que ser con estructura en colores neutros y después vas jugando con otros colores más divertidos dos, los zapatos en punta siento que estilizan mucho más la pierna se ven más elegantes que los zapatos redondos tres, blazer en todas las texturas y en todos los colores comenzando por supuesto con los neutros los baits, los camel, el negro, el azul, el blanco y luego incorporando el fucsia el verde más llamativo colores realmente que te potencien en tu colorimetría cuatro, distintos cortes de pantalones de tela que te potencien por supuesto tu figura pero que sean entretenidos que tengan algún corte distinto algunos que sean más sastre otros un poquito más rectos otros más entallados para distintos tipos de looks esos son completamente un básico vamos con lo que realmente debes evitar si queremos un look profesional estas cosas la verdad es que no te van a sumar te van a restar porque te van a ver menos seria la verdad es que no son de tan buen gusto no van a ir con la armonía de lo que es un look realmente de trabajo hay que pensar que si podemos jugar a distintas cosas pero también hay ciertos límites que debemos respetar en el área laboral no a los jeans rotos muy rasgados o con demasiada información no a las prendas demasiado cortas como faldas como poleras que se vea como el abdomen o demasiada piel eso no se ve profesional no a las prendas tan ajustadas si uno va a entallar demasiado el vestido o faldas que sean demasiado ajustadas todo eso la verdad es que no se ve elegante no a los escotes demasiado pronunciados porque eso lo debemos usar más en la noche en una disco en una fiesta pero no para la vida laboral no a las transparencias en el trabajo la verdad es que también la debemos usar más en la noche en otro tipo de situación pero en esta parte no queremos llamarla tanto la atención por la piel sino por nuestro look por nuestra elegancia y nuestro profesionalismo no al brillo excesivo si está bueno usar un poco de brillo en las joyas en alguna cosa pero cuando usamos exceso de brillo no se ve elegante por la luz del sol porque ya es de día brilla mucho no se ve bien no a las sandalias así como hawaianas informales o a las zapatillas que son de deporte como esas de gimnasio si zapatillas más urbanas y básicas ojalá de un solo color blancas pero no a las de gimnasio y no a las plataformas demasiado exageradas tanto en los bototos en los botines en las zapatillas como también en los estiletos o zapatos altos la verdad es que no se ven elegantes se ven demasiado toscos llaman mucho la atención pero no de una buena forma una forma sutil la verdad es que le diría que no bueno espero que les haya gustado el video si les gustó compartanlo con sus amigas con sus mamás con todo el mundo para que puedan ahí potenciarse en el área laboral ahora recuerden que cualquier persona puede comprar mi kit de colorimetría que tiene las telas tiene las pantoneras para que realmente sepas los colores que te vienen o para que tú le puedas realizar los análisis de colorimetría a cualquier persona esto lo puedes comprar en Chile y si no en mi boutique puedes encontrar las cuatro pantoneras otoño, invierno, verano y primavera y además también recuerda que puedo hacerte o realizarte una asesoría de imagen personalizada si quieres potenciar tu imagen laboral y buscas mi ayuda bueno puedo hacerte una asesoría online presencial yo o cualquiera de mi staff de asesoría de imagen de acá de la escuela DM escríbeme a info arroba dm imagen punto cl dm image punto cl y recuerda que en una semana más voy a decir la ganadora del concurso de una colorimetría personalizada conmigo que debes hacer recuerda comentar acá abajo y escribirme por qué deberías ganar esta colorimetría así que no se te olvide concursar y bueno nos vemos el próximo miércoles chao